Mujeres, hombres, niños y niñas marcharon por las calles de la ciudad de Mérida junto a la candidata a la alcaldía del municipio Libertador, María Alejandra Castillo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Día que recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal, mujeres que luchaban contra el régimen dictatorial del general Trujillo en la República Dominicana en el año 1960. Hoy celebrando un año más del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer decretada por la ONU. Venezuela, en sintonía con 60 gobiernos más ante la ONU, desde el año 1999, trata de rehacer ese hecho histórico con los programas sociales de gobiernos establecidos en nuestro país, en donde la mujer ha tenido la mayor participación en todos los organismos de nuestro país. Todavía estamos en un estado muy machista y donde los niveles de violencia, bueno, no se han incrementado, pero siguen allí, siguen latentes, seguimos viendo cómo mujeres mueren, bueno, en función de la violencia, de la agresión de sus parejas, de sus esposos, de sus hermanos. En una sociedad devorada por el consumismo han sido invisibilizadas las cualidades, habilidades intelectuales y personales de las mujeres, siendo reducidas a meros instrumentos para la satisfacción sexual y el trabajo doméstico. Su papel ha sido, en primer lugar, cosificarnos, convertirnos a las mujeres en mercancía, imponernos un modelo estético que no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Esta es una forma de violencia simbólica que resulta casi imperceptible y que somete la vida de las mujeres a través de la publicidad, la televisión, el cine y otras expresiones culturales, todas marcadas por el patriarcado. Seguirle, bueno, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. La mayoría de las propagandas y las publicidades las hacen por lo menos con mujeres desnudas, por ejemplo. Para vender motos sacan a una mujer desnuda, para vender jamón, para vender carne te sacan a una mujer desnuda. Seguimos viendo, o sea, el medio de comunicación sigue viendo, sobre todo el televisivo, sigue viendo a la mujer como un objeto sexual. La historia nos ha hecho combativas y guerreras y es por ello hoy que celebramos, así como lo celebra a nivel mundial, Mérida no podía escapar porque además una mujer va a llevar las riendas de esta ciudad. ¡Ahora! Gracias por ver el video.